El presidente de China, Xi Jinping, ha mantenido una reunión con el primer ministro de Italia, Matteo Renzi, en la isla de Cerdeña, Italia. Durante una escala hecha antes de llegar a América Latina, el presidente indicó al primer ministro que China está dispuesta a trabajar para estrechar los lazos con Italia, por medio de la profundización de los intercambios culturales y el fortalecimiento de la coordinación en asuntos internacionales. El presidente hizo un llamamiento a Italia para desempeñar un papel positivo en la promoción de las relaciones China-Unión Europea. Renzi indicó que Italia está dispuesta a fortalecer los vínculos con China, tanto en los sectores tradicionales como en los de innovación. El presidente Xi Jinping tiene programado llegar a América Latina el viernes, en donde hará visitas a Ecuador, Perú y Chile.